Yepa, buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day, ahora por aquí os dejo el código del Bunker Alpha de todo el mes de septiembre Esta mañana, mirando un poquito el Discord y hablando con la gente, me he encontrado con este mensaje de uno de mis suscriptores, de Fosco Y dice, oye, yo creo que me puedo pasar los pisos 2 y 3 del Bunker Alpha con lo que llevo aquí, ya sabéis, haciendo ese truco de la pared, vale, con los frenéticos, todo eso Dice, vamos a ver si soy capaz, y le he dicho yo, Challenge Accepted, le he dicho, yo lo puedo hacer más barato Gastando, ya lo veis que él lleva ropa, lleva algunas armas de fuego, algunos cuchillos de carnicero, no, Challenge Accepted Yo voy a llevar, solo voy a gastar comida, solo comida, ni armas, es cierto que voy a llevar al amigo leal, vale, si, tenía truco Pero, solo voy a llevar al amigo leal y comida, es decir, amigo leal, toma, te voy a dar 20 filetitos, ahí está, para que tengas para un buen rato Vale, le doy 20 filetitos, yo me voy a llevar comida, que iré reponiendo seguramente, pero voy a gastar solo comida, no voy a llevar armadura No voy a llevar armas, vale, me llevaré la autocuración, eso sí, vale, y he puesto, no tengo demasiados perros que suban el daño Así que el propio amigo leal me lo sube en 1, tengo este que me lo sube en 3 y este que me lo sube en 5, vale, no tengo más perros que me suban ya el daño Pero este es el máximo daño que puede hacer mi amigo leal, que no es demasiado, vale, porque me lo sube en 5, 8 y 1, 9 Creo que el amigo leal hace 5 por el sí mismo, así que haría 14 de daño en total cada mordisco de mi amigo leal A mí me da igual, yo el caso es que acepto el reto y me voy a hacer de momento el piso 2 gastando solo comida Venga, ya estamos aquí en el piso 2, vamos linda, vamos que tenemos mucho trabajo que hacer Te vas a tener que encargar tú de casi todos, de casi todos te vas a tener que encargar tú Yo, ya veis que me intentaré encargar de lo que pueda, apuraré hasta que linda esté cansada, intentaré no morir antes de que linda esté cansada, vale Ahí está, oye, pues 14 de cada mordisco, no está mal, se puede hacer mucho más de daño, eh, vale Seguro que muchos de vosotros tenéis un amigo leal que hace más daño que el mío, pero bueno, yo tengo lo que tengo Venga, venga, linda, linda, que se me echan encima, que se me echan encima, muerde, muerde, muerde Venga, dales, 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 quiero apurar a linda todo lo posible Y una vez que haya apurado a linda, bueno, en algunos les tendré que ayudar yo porque algunos zombies serán rápidos y no podría hacer como estos En estos zombies lentos sí que puedo permitirme que linda se encargue de ellos, pero luego los zombies rápidos tendremos que luchar entre los dos, vale Vamos linda, muerde, 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 lo malo es que no sacamos nada de experiencia, eh, no sacamos nada de experiencia Venga, muerde, muerde ahí, ah, ah, muerde los tobillos, muérdele los tobillos, venga, vamos, perfecto Mira, primera oleada destruida, no me dan ni un, no me dan ni un ticket, ah, mira, por aquí, por aquí dan algún ticket, vale Lo voy a dejar ahí los cadáveres porque como es posible que muramos dos veces, no quiero perder ahí, no quiero perder los cadáveres Vale, a este por ejemplo sí que le voy a tener que dar golpe triple, vale, a puños y luego ya veremos a ver si sigo pegándole Yo creo que sí, ¿no? Que le damos a dar Ahí está, podemos aprovechar de momento la autocuración al principio, que la vamos ahí tirando ya, ahí está Venga, para este primero aprovechamos la autocuración, me voy a ir poniendo las latas, ¿no? Que al final, al final si no, nos vamos a quedar ahí sin nada Venga, vamos a reventar a este, vamos a aliviar un poquito aquí de hueco, como siempre Ven aquí linda, linda, acércate, acércate por favor, venga, dale, dale, linda, dale, muerde, 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 muerde Oye, pues entre los 6 que pego yo y los 14 que pega linda, no te creas que se puede No, no quiero ir recogiendo los tickets, que la vamos a liar, que la vamos a liar Venga, no, 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 no me veáis, no me veáis, mata linda, mata, mata, mata linda, ve matando, ve matando Ve matando, ve matando, no recorre linda, mata, uy madre mía, voy a tener que pegar yo aquí también Voy a tener que comerme algunas latas, vamos linda, mata ahí, mata, perfecto, perfecto, venga, dos menos Los sorondos son los que me dan miedo, los sorondos luego los voy a tener que separar Pero bueno, de momento yo creo que aguantamos bien, venga Voy a comer unas latas más, solo comida, eh, solo comida Venga, venimos para acá, vamos linda, empiezas mordiendo tú Empiezas mordiendo tú, empiezas mordiendo tú Venga esos puñetazos, venga esos puñetazos, uy los frenéticos Los frenéticos me va a costar, madre mía linda, ¿estás ya cansada? ¿Estás ya cansada? Vale, empezamos Mal, empezamos, vale, pues hasta que se canse linda, eh, esto va a ser hasta que se canse linda Nosotros vamos a intentar aquí hacer una cosita Ya que tenemos esto, sí, venga, vamos a intentar Vamos a intentar matar esto Uy, el frenético este me da un poquito de miedo, eh Me da un poquito de miedo el frenético Mira, voy a hacer una cosa Ya que tenemos aquí el cadáver Vale, para no perder todas las cosas En este cadáver Voy a dejar esto y aquí me voy a ir Me voy a ir surtiendo, voy a ir dejando ahí las cosas Y de ahí nos vamos a ir surtiendo Pero sí que algunas latas me las dejo encima Vale, uy, casi puedo dejar alguna más Venga, ahora sí, me dejo 20 latas encima Aquí en teoría puedo pasar hasta la parte de atrás Y voy a ver si me puedo quitar por lo menos hasta dos morderos rápidos, ¿vale? Voy a apurar el daño todo lo posible de linda, ¿vale? Nos va a ver el gigante frenético Pero me da igual Yo lo que me interesa es matar aquí Venga, rápido Mata, 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 mata Mata a estos dos Ven mordiendo a quien quiera, linda El mordeo rápido hay que reventarlo Tú vete mordiendo al frenético, linda, si quieres Me da igual No, 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 no vaya para allá, no vaya para allá Linda, tú A tope, ¿eh? A tope Tú me matando ahí Me matando ahí Venga, mata, 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 mata Yo ya aquí no voy a comer más Yo ya voy a dejar que linda Se... Se le acabe ¿Vale? Ahí vamos Vamos, tú muerde Muerde, 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 muerde Muerde antes de que me pegue Por favor, gasta Ahí está El perro ya se ha cansado, ¿vale? Así que yo ya lo que me interesa es volver a la base Para que el perro se reinicie Como todavía tiene comida Yo me lanzo por este ¡Ahora! Bomba Me ha reventado No pasa nada con esto Regresamos a la base ¿Vale? El perro se reinicia También podéis usar galletas de perro ¿Vale? A lo mejor me traigo luego alguna galleta de perro Si veo que se hace un poco largo Pero si no Simplemente volviendo a la base El perro ya estaría recuperado A mí no me hace falta Hacer absolutamente nada Tengo allí la comida El... Ya digo que simplemente Volviendo a la base El perro descansa Así que puedo volver Al bunker alfa Y a seguir repartiendo Venga, lo primero Recuperar el cadáver No voy a hacer que pierda aquí Las valiosas 20 latas Oye, oye Que me ha pegado un brazo que había por ahí Vale Ahora lo malo Es que este frenético Hay que... Bueno, todos los frenéticos los tiene que matar Linda, ¿vale? Yo no me puedo meter en esas peleas Así que... Venga, señor frenético Yo creo que si lo dejo por aquí Y voy dando vueltas Linda le va mordiendo Por suerte pega 14 de cada uno No pega 5 Que es el ataque básico Aunque es cierto que Podría pegar un poco más Si tuviera un amigo leal Más desarrollado Venga, vamos a dejar que Linda Se encargue del frenético Vamos, Linda Muérdele que le queda uno Ahí está Un frenético menos Mira, cuponcito amarillo Vale, lo voy a dejar ahí No recojo nada No recojo absolutamente nada Tenemos que limpiar todavía Esta sala de aquí abajo Para poder darle vueltas a los... A los horondos Y a todo lo que traiga por ahí Porque si lo queremos limpiar entero Esto va a estar complicado Y ahora cuidado Porque tenemos dos horondos Y que va a haber que separarlos ¿Vale? A ver si puedo abrir esta puerta Y agacharme No, no he podido No he podido Pero bueno, nos quitamos a este Que este sí que es más o menos sencillo ¿Vale? Cuidado ahora Que dos horondos pegándome Puede ser muy heavy ¿Vale? Así que vamos a tener que ir a por uno Darle un golpe Y volvernos hacia atrás Ya por lo menos le meto un golpe triple De 18 Un golpe loquísimo Venga, linda Tú ve mordiendo Tú ve mordiendo un poco, linda Tú ve mordiendo Tú ve mordiendo Si los logro separar Yo creo que me puedo ir a por uno, ¿no? Si los separo Venga, vamos a separarlos en dos Y yo creo que nos vamos a ir a por uno Venga Ya, este se dará la vuelta Venga, corre, linda Corre, corre Que a este le reventamos Entre los dos Venga, entre los dos Entre los dos Como cuando éramos jóvenes Venga, autocuración Que viene el otro Que viene el otro Entre dos no Entre dos no Que estoy desnudo, tío Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Linda, ¿a quién están mordiendo? Bueno, prefiero separarlos Que es bastante mejor Que así nos podemos encargar Entre los dos De Lorondo Venga, venga Que ya están separados, linda Empieza tú, empieza tú Empieza tú Que a mí me da la risa Bien Uno menos Venga, por el otro A por el otro A por el otro Madre mía Madre mía Come, come latas Come latas Come latas Vamos, aguanta, aguanta Ahí está, perfecto No me están dando nada, tío No me están dando nada No me dan ni un cupón Ni un cupón me dan, tío Ni un cupón, vale Esto es lo mismo Yo creo que ya vamos a tener Que ir reponiendo aquí latas Que me quedan nueve ¿Dónde está mi almacén de latas? Ah, bueno, claro El almacén de latas vuelve aquí A su sitio Vale, aquí está Vamos Me llevo otras veinte Venga, veintinueve latas Venga, me parece bien Ahora, vamos a abrir aquí Aquí sí abrí rápido Y os vais rápido para abajo A veces se separan Y solo viene uno Pero si no, pues nada Os lo lleváis a la salita De aquí abajo Y aquí abajo Los podéis reventar También podéis hacer el truco De la pared ¿Vale? También podéis hacer el truco De la pared Pero bueno Es que si no nos vamos a tirar Un año Hacer el truco de la pared A puñetazos Me parece ya demasiado heavy Me parece ya demasiado heavy No, no, no Que estoy solo Que estoy yo solo Por favor Pegadme con mi perrito Vamos, linda A por él, a por él A por él, linda A por él, a por él Que vienen dos Venga, venga Otra, otra, otra Otra ronda Rápido, linda Mata, 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 mata Es que hacemos súper poco daño, linda Y eso que linda hace Más del doble de daño que yo Ahora sí Ahora sí Ahora sí, linda Acaba con él Venga, acabamos con él Acabamos con él Sí, uno menos Uno menos Este perro ahorita un dulce No me interesa No me interesa Oh, linda se ha cansado Si linda se cansa Pues ya lo mejor es Dejarse morir aquí Bueno, no voy a dejarme morir gratis Voy a seguir pegando puñetazos aquí Por lo menos Para apurar Todo lo que pueda Uf Me va a costar esto Más viajes de lo que yo pensaba Venga, regresamos al piso 2 Lo primero Recoger el cadáver Ya veis que Me he traído un par de galletitas de perro Ahora, ¿vale? Para no tener que dar tantos viajes Y oye, no incumple las normas del reto Porque el dulce para perro Sigue siendo comida Así que La seguimos superando con comida Ven aquí Ven aquí Con la cara estapada Ven aquí Entre los dos te reventamos No vales para nada Muerto Muerto Vale Ahora llegamos a una de las salas ya Donde se va a empezar a complicar Vamos a empezar a pillar un poquito más de latas ¿No? Tengo por aquí más latas No es que me tenga que haber traído más latas Ahora que he traído más comida Igual debería haber traído más latas Eh... Para comer yo también Bueno, aquí arriba en el búnker Las taquillas Tengo comida también Así que no hay mucho problema Y tenemos la autocuración todavía Así que Venga Vamos a por estos dos sorondos Que va a haber que hacer lo mismo ¿Vale? Separarlos Hola Hola, hola Venga Vamos a separarlos Y así podemos pegarles de uno en uno Vamos linda A por este A por este Vamos linda Dale Muérdele 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 Que vienen Que vienen Uf, uf Uf, uf Que daño Uf, que daño Venga, a por él de nuevo A por él de nuevo No se escapa No se escapa No se escapa Uf, aguanta Aguanta linda Aguanta Vamos, vamos Vamos que le tenemos linda Que le tenemos Bien Uno muerto Con lo cual ahora Ya solo nos queda este Que entre los dos yo creo que lo matamos bastante bien Me como unas pocas latas Que si no lo vamos a aguantar Aunque estoy viendo ahí un frenético Que creo que ese te vas a tener que encargar Tú solita linda Venga Vamos a llamarle Vamos señor frenético Venga usted para acá Enfréntese a mi perro Yo, bueno Vamos a comer No os da igual Porque si me pega un pollillazo el frenético Vamos a morir Tengamos la vida que tengamos Sin armadura, claro Madre mía Si es que salimos a frenético aquí Uf Madre mía Con un frenético ya está hecha polvo Con un frenético ya está hecha polvo Bueno, ahora lo malo Es que vamos a tener que llamar a tres Y me preocupa un poco Porque No tengo demasiada Bueno, comida sí Eso no es problema Pero linda está bastante cansada Así que Bueno Ahora veremos a ver Lo vamos a llamar para atrás Vale No sé si darle el golpe triple No, no le voy a dar el golpe triple Típico Voy a venir desde aquí Porque como no tengo nada Para darle un golpe triple Solo puñetazos Prefiero Hola 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 Pero Esa gente está ciega ¿O qué? Que estoy aquí Pero Sois idiotas ¿O qué os pasa? El perro más de cansado No, no, no Pero que no se canse todavía El perro que siga viniendo Bien, bien Todavía le queda Todavía le queda un poco Hay que matar primero a estos dos Por lo menos a estos dos Flacuchos A estos dos tóxicos Hay que matarlos Antes de que se canse Porque si no La abominación tóxica Yo solo No voy a poder Bueno, la abominación tóxica Más Estas Escupidores Yo solo No voy a poder Venga, por lo menos estos sí Hay que quitárselos Venga, uno fuera Vamos, que queda otro Que queda otro Aquí la puerta está cerrada ¿Cómo va la autocuración? Me queda un poco todavía Vamos, corre Linda Corre un poco Corre un poco Corre, 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 corre Que a este lo reventamos el pasillo otra vez Venga, vamos Ahora, ahora, ahora Antes de que salga Ahí Uh, Linda se ha cansado Linda se ha cansado Tómate una galleta Ahora sí Vamos Linda Ataca Ataca de nuevo Vamos Linda la asesina Uh, la comida ya La comida Va brillando por su ausencia ya, eh La comida va brillando por su ausencia Va a tener que subir a por mal Latas arriba O carne o zanahorias O lo que tenga por aquí en el En el búnker Pero bueno De momento Seguimos avanzando Lo cual No está mal A por ellos Vamos, vamos, vamos No me he cambiado de objetivo No me he cambiado de objetivo Autocuración Autocuración Que algo Hay que ahorrar latas Que solo me quedan cuatro Vale Otros dos muertos Vamos a intentar Ahí está Ahí está Abrir y agachar Para matar a esto Que solo me quedan cuatro latas Es que no Pero no me he cambiado de objetivo Tío Que nos morimos Que nos morimos Vale, perfecto Otro muerto Vale, por lo menos podemos llegar a la sala final Vale Sé que me estoy dejando alguna sala por atrás Pero ahora la Ahora la haremos Vale Pero por lo menos puedo abrir aquí Y subirme a por algo más de comida Porque yo creo que con la comida que tenemos No nos va a dar Y aquí hay además un montón de horas Hay un montón de frenéticos Vale, voy a abrir aquí Voy a subirme por alguna lata más de comida O lo que sea Abre la puerta Abre la puerta Voy para arriba Me bajo más comida Y a ver si podemos acabar este episodio Venga, regresamos Regresamos Que tenemos una agominación aquí Ven aquí Agominación Agominación Es que tienes un nombre Tienes un nombre Que te hace justicia de verdad Porque es que eres fea como el demonio Venga Venga, puedo contigo Puedo contigo Puedo contigo Bueno, puedo porque llevo a Linda Si no, ya veríamos Pero da igual Gastando solo comida, chicos Solo comida Solo comida Vale Ahora que está el perro más o menos descansado Uy, no sé para qué he pillado el ticket Vamos a intentar matar a Vamos a intentar matar a estos Aston Bordedores Porque ahí además hay un frenético Vale Y no le he llegado al golpe triple Es que con un arma se le puede dar Que tiene más rango Pero aquí Pues son cuatro, eh Son cuatro, Linda ¿Cómo lo hacemos? A por ellos así a muerte Que son muchos, eh Mata, Linda, mata, eh Mata, que son muchos Y luego viene el frenético detrás No me queda comida No, no No Me cago en la licha Y Linda no se había cansado siquiera Tío, no tenía bastante comida encima No pasa nada Volvemos, recuperamos el cadáver Y Linda Habrá descansado Venga, volvemos rápido Acordaos de recoger rápido los cadáveres Vale Cuando Cuando vengáis a A algún piso del búnker Porque muchas veces Nada más bajar Los zombies vienen a por nosotros A veces tardan un poco, vale A veces como estos Bueno, mira, no han venido todavía Perfecto Pero a veces según bajamos Ya vienen corriendo Fijaos que ahora En cuanto nos hemos acercado un pelín Ya han venido a por nosotros Y no ha hecho falta Que nos metamos en su rango Vale, ahora ya Simplemente Dejamos que Linda Haga su magia Vamos, matanos a esto de frenético Que hay mucho que matar todavía aquí Venga, un morriquito más Linda Y ya quedamos con él Al hoyo Perfecto Vale Le hemos estado paseando Y le hemos Reventado Venga, nos podemos meter a por estas dos Abominaciones, yo creo Que entre los dos Bueno Uff Entre los dos Tío Es que aquí me van a reventar Casi me las tenía que llevar a otro lado No, no, no Vamos a dejarlo para luego No, pero es que aquí tenemos también Este frenético Que hay que abrir la puerta Y agacharse antes de que salga No, no, no No me interesa Prefiero Prefiero empezar a matar en este lado Vamos, ven aquí Ven aquí, guapete Venga Otro frenético Madre mía Todo esto Lo tiene que hacer Linda sola Yo no la puedo ayudar Venga, último Dulce Que gastamos Recupérate Linda Bueno, último Dulce El segundo No sé si de luego A alguno más a por la base A por él o qué Porque yo creo que con este ataque de Linda No nos va a dar Creo que voy a tener que volver a la base A recuperar El cansancio que tiene Porque yo creo que no me va a llegar Pero bueno, vamos a intentarlo Venga, matale, matale, matale Ni siquiera le puedo dar el último puñetazo yo Porque si me acerco Como no llevo armadura Me acaba reventando Ya digo Podríamos hacer también un poquito El truco de la puerta Y lo podemos intentar si queréis Pero bueno Yo creo que cuando Linda esté cansada Vamos a aprovechar Cuando Linda esté cansada Intentaremos matar a alguno de los frenéticos A ver si con el truco de la puerta Pipa, pipana, puñetazos Podemos hacerlo Lo malo Es que si fallamos una sola vez En cuanto nos dé Nos revientan Pero bueno Como en teoría tenemos que volver a la base igualmente Nos da igual Así que Nos vamos a ir a por estos dos Creo que lo más inteligente Sería irse a A la zona Donde les podemos separar Pero ¿Quién dijo que aquí vayamos a ser inteligentes? Nada Aquí venimos a hacer las cosas Con fuerza bruta Venga A pegar, a pegar, a pegar A pegar, a pegar Y la autocuración Y aún así voy a comer alguna lata A pesar de que estoy con la autocuración Ha pasado Hemos dicho que íbamos a gastar comida Y eso es lo que vamos a hacer Gastar comida Solo comida Solo comida Nuestros puños Y nuestro perrito Come, 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 come Come que no podemos con ellos Come que no podemos con ellos Por suerte tenemos un montonazo de comida No sabía ya cómo gastar la que hacer con ella La borro, no sé qué Digo No, no, no A esto seguro que se le puede sacar provecho Vale, ¿Qué más nos quedaría por aquí? Pues algunos frenéticos Nos queda el de esta verja Vale, que lo malo de la verja Es que Mmm Lo malo de la verja Es que no puedo Estaría bastante guay Bueno, nos da igual la verdad Nos da igual Digo, porque puedo dejarle En este lado De la verja Pero no, él va a venir Digo, y linda que le vaya mordiendo Pero bueno, nos da igual Si linda la tiene que matar exactamente igual Venga linda Haz tu magia Vale Otro menos Otro menos Mira, nos podemos quitar ya Al de la puerta, por ejemplo Venga, al de aquí de la puerta Venga, vamos Lita Pocos mordiscos le queda Le queda ya linda Por lo menos un viaje más Voy a tener que hacer a la base Pero voy a intentar aprovechar el truco de la puerta Aunque me va a reventar casi seguro Muy rápido Me voy a poner Le voy a dar la vuelta Y me voy a poner al otro lado No voy a comer más ya Porque de un solo golpe Me da igual estar a 60 A 1 O a 140 Este de un golpe nos mataría No, no, no Eh, eh, eh Que te quiero rodear, tío Que te quiero rodear Mira, mira, mira Corre, corre, corre Es que sin botas Sin botas No te creas tú que es tan fácil Venga, vente aquí A ver si soy capaz de hacer El truco de la puerta Apulletados y desnudos Venga, júntate más Un poquito más Ahí yo creo Venga, ahí Ahí no me matan, ¿no? ¡Vama! ¡Ah, no, no, no! ¡Vama! ¡Vama! ¡No, no, no! ¡Vama! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ada! ¡Aaah! Estaba claro Que cuando se metiera Es que encima los puños Tienen un rango Muy corto Y enseguida Se intenta meter Para adentro No pasa nada Queríamos morir Aunque hemos aprovechado Llevo pegando Unos cuantos golpes Con el truco de la puerta Volvemos a la base Volvemos a resucitar a Linda Y volvemos Al bunker alfa A ver si acabamos ya El piso 2 ¡Mierda, mierda, mierda! Según entro ya Viene por mí ¿Veis lo que os digo, no? Que el cadáver Pues cuidado ahora Porque si muero ahora Pierdo el cadáver Así que Ya veis que según hemos bajado Es lo que os digo a veces Que según entramos Vienen los zombies A por nosotros En este caso el frenético Pero bueno Tenemos ahí a Linda Que creo que se va a poder Encargar bien de él Pero voy a intentar No pasar muy cerca Que si no perder el cadáver No es que pierda mucho Pero oye Esas latas de comida Son mías Venga Zombie muerto Vámonos Vámonos Zombie muerto Po, 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 po Po, po, po Por oro Y cadáver Vamos a por él Vamos a por mi cadáver Que aquí tenía unas cuantas cositas Ahí está una lata Uy, los cupones amarillos Que había estado pillando ahí por error Sin querer Vale Ahora tenemos un problema Y es que este hombre Vale Si abro por aquí Tengo que abrir y agacharme Súper rápido Si no me va a reventar Lo vamos a intentar Pero si no La clave sería ir Ir por el otro lado No, no, no Mira, mira Mira que bien Mira que bien Yo me he agachado Pero Linda He empezado a morderle Y como yo estoy agachado A mi no me ve Y oye Mira que bueno Muerde, muerde Linda Ahora que Ahora que Si quiero le puedo rematar yo Con un golpe triple Vale Y me daría a mi la experiencia Vamos a intentarlo Hay que medirlo muy bien Hay que medirlo muy bien Venga Linda Linda ¿Cuánto hago yo? 18, ¿no? Vale Linda por favor Por favor dejale con 18 menos Por favor te lo pido Por favor con 18 menos No me vayas a dejar con 20 Ahora Mío Mierda No se si le he hecho 6 Le he hecho 4 No se si le he dado la experiencia No se que ha pasado aquí Me da igual Yo me llevo el cupón Lo he matado Que es lo importante Madre mía No se que ha pasado Ahí como que se ha levantado Y le ha pegado de 6 Lo que no se si el golpe mío Ha llegado antes O después que de Linda Ah bueno Le habrá pegado 6 Porque le quedaban 10 Linda la ha hecho 4 Y como ya solo le quedaban 6 de vida Por eso no la ha hecho 18 La ha hecho los 6 Que le quedaban Creo que nos quedaba todavía Una sala Toda esta parte ya está hecha Creo que me he saltado una sala De 2 sorondos Pero claro es que fijaos Como está Linda Bueno Linda está bastante cansada Pero hay que intentarlo Venga abro aquí Me vengo rápido aquí A ver si alguno se va para allá Ahí está Ahí está Esta es la clave Esta es la clave Porque así solo pegamos a uno Vale Solo pegamos a uno Lo que pasa es que Linda ya Linda ya se ha cansado Tío Linda ya se ha cansado Pues nada Podemos hacer los puñetazos Nosotros solos Nos da igual Si Linda no nos ayuda Lo hacemos Como hemos dicho Con comida Solo comida Nuestros puños Y ahí está Venga ahí está Autocuración Podemos hacer el truco de la pared También con los sorondos Con los sorondos No se si en todas las paredes Porque algunos se dan la vuelta Pero también lo podéis hacer Y esto de hecho El que vaya a hacer Que me enchufa Que me enchufa El que vaya a hacer el truco de la pared Os recomiendo que empecéis Practicando primero Con los rondos y abominaciones No empecéis con Con los Con los Con los gigantes frenéticos Vale Empecéis con este Lo que pasa es que A puños es más difícil Porque Como tiene muy poco rango El puño Vale Pues muchas veces se intenta meter dentro Pero Ya ves que no hace falta Ni que os metáis Vale Simplemente que se acerquéis un poquito ¡Eh! 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 Que se intenta meter Es que a puños A puños tiene muy poco rango, tío No Voy a poder Ahora Ahora Bueno Mira, ¿sabes lo que te digo, tío? Que me voy a tirar aquí una hora Entro y te reviento Dímelo la cara Dímelo la cara Delante del cadáver de mi pobre perro Que me lo habéis matado Me lo habéis matado Bueno, eso no está cansado No hay que exagerar tanto Venga, acabamos con este Creo que no me queda nada más Voy a matar a este Voy a revisar un momentito El resto de habitaciones Pero creo que esta era la última Sí, ahí está Todo muerto No me acordaba si alguna de estas alas Estaba entera o no Pero ahí está Levantamos los brazos En señal de campeones Me había traído otras galletas Que al final no he usado ¿Vale? He gastado al final solo Un par de galletas He gastado un montón de latas de comida Eso es verdad Pero Reto superado Chúpate esa, Fosco ¡Ja, ja, ja! Reto superado Piso 2 del Búnker Alpha Madre mía Estoy un poquito irregular de la cabeza Piso 2 del Búnker Alpha Gastando Solo 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 Comida Ni armaduras Ni armas Si alguien quiere intentarlo Que vaya rápido al piso 2 Chicos, si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante es Sufricionarse Y merezarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!